Buenos días, soy Fiona Nicanha, la embajadora de Irlanda, que les voy a saludar a todos los bogotanos en esta semana muy importante para celebrar el festival de Halloween. Este es un festival que nació en Irlanda dentro de nuestra tradición Kelta y esperamos en el futuro que puedan todos viajar a Irlanda también para celebrar este festival dentro de nuestro país.